En mis corazones, en todos latido Uno pronuncia tu nombre y el otro tu apellido Cuando pienso en ti y en tu hermosura Este mi corazón se acelera más Hay querer, hay querer, hay amor, amor Muy caro me has costado para conseguirte Este mi corazón que me lo curará Si no es tu mismo amor, nadie lo podrá curar Si no me quieres, puedes marcharte Ojalá nunca vuelvas a buscarte Si mi corazón te hablara todo lo que siento Tal vez entenderías este cruel dolor Te quise, te amé y siempre te adoré Por tu cariñito sufriendo estoy Toma tu rumbo, vete nomás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Ya que tu cariño no es para mí Toma tu rumbo, vete nomás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Ya que tu cariño no es para mí Y ahora sí, comenzó la jaraga Vamos a ver Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, eso Así que si no te vas a buscar Ahora sí, comenzó a buscar Chao Gracias por ver el video.